Este es un vestido negro, no le tengan miedo al negro, el negro siempre va a hacer que usted se vea muy elegante. Me encanta esta combinación, botones, cinturón y falda ancha. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Team. El nombre de Medellín ha sonado con fuerza en todo el mundo desde hace algunos años, por diferentes razones. Pero la música ha contribuido de una manera significativa. Uno no se habría imaginado que Madonna, la reina del pop, incluyera el nombre de nuestra ciudad en una canción. Pero sí lo hizo. Perdonen mi voz, pero cantante no soy. And I wake up in Medellín. Así dijo la reina y Maluma contesta. Me gusta, Maluma y Yel Balvin recuerdan en todo el mundo el nombre de la ciudad que los vio crecer. Los mejores promotores, ¿no les parece? Probablemente cuando comenzaron siendo teenagers, es decir, adolescentes, si lo traducimos al español, ni J Balvin ni Maluma eran conscientes de cómo sus canciones proyectarían el nombre de la ciudad que los vio nacer a nivel internacional. Hemos visto videos de los dos artistas en diferentes puntos icónicos de la ciudad. ¿Qué han hecho que se convierta en un referente para cualquier turista? Pero lograr que la reina del pop, Madonna, dijera en una canción que despertó en Medellín, ya es una mención muy relevante. Siempre ha sido y será un ícono mundial que tiene un gran poder de influencia. Ellos siguen siendo los mejores embajadores de una ciudad que cada vez registra más en el mapa mundial de las capitales históricas. Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Les quiero decir que ese cromosoma de diferencia convierte a quien lo lleva en un personaje muy, muy especial. Hoy les voy a presentar algunos ejemplos que la han sacado del estadio. Estrellas que demuestran que lo único que tienen son capacidades diferentes. Muchas veces nos confundimos, pero debemos pensar que el síndrome de Down es un cromosoma adicional que suma sensibilidad y destrezas. No hay sino que pensar en ejemplos a nivel mundial como Pablo Pineda, un conferencista, escritor y actor que ha sido galardonado por su talento en múltiples ocasiones. O Mariana Villamodel, una exitosa modelo que logra campañas y se ha convertido en referente a nivel mundial de inclusión. Preparar personas con síndrome de Down es definitivo para desarrollar sus habilidades y lograr avances significativos. Fundaciones como FIDE se han organizado para tener actividades para entender nuevas formas de personalidades en Colombia. Me siento muy, muy, muy como contenta, muy alegre. Hola, soy Diana, soy destino a ti. Expreso muchas veces a las personas y me siento muy feliz. Hola, soy María Paula Mendoza, soy destino a ti. Y así seguir motivando, pues todos tenemos capacidades diferentes y todos somos especiales. Bienvenidos a mi mundo, tu mundo, el mejor conquistador. Soy el tío Tim. Conozco a muchas chicas a las que les aterran los llamados jeans symbol, que para traducir son los famosos sin bolsillos levanta cola. Mientras que a un grupo de la población no les gusta llevarlos, otro tanto los compra y de manera significativa. Este tipo de prenda les cuento que ocupa un lugar bien importante en la industria textil de nuestro país. Los jeans sin bolsillos son una verdadera sensación en el mercado internacional. Levantan la cola y se han convertido en una obsesión para traspasar fronteras. La moldería se hace de una manera específica, donde se concentra toda la capacidad del trabajo en levantar el glúteo, en esconder los rollitos de la cintura, en aplanar el abdomen, en levantar las nalgas y redondear las piernas. Y esto hace que la silueta sea una silueta única en el mundo a nivel del mercado jeanswear. El plus del sin bolsillo es simplemente que todo el trabajo técnico que se le aplica a la moldería se deja ver, se realza en un jeans sin bolsillo. Se aprecia todo el trabajo de la moldería y de las telas nuestras en un jeans sin bolsillo. Entonces permite apreciar que las nalgas o la cadera de la mujer se vea completamente redonda, arriba, que se vea sostenida, que se vea con una silueta muy agradable y mejore mucho más la silueta de la mujer. Nosotros sacamos todo el tipo de tallas, desde la talla 6 a la talla 20, en las tallas plus, y para todas aplicamos la misma tecnología. Obviamente, para las tallas plus, pues se hace ese mismo trabajo y no se va a hacer milagros con el tema de la moldería, sin embargo, ayuda a contornear y a mantener todo en su lugar. Detrás del asunto existe un complejo análisis de diseño que es casi ingeniería. Esta línea que ves acá es la línea de aplome. ¿Qué es la línea de aplome? A ver, esto es súper importante para un trazo en el corte. Si esto está desubicado, el pantalón sale desubicado en el corte, entonces da algo que se llama pierna, que el pantalón queda así torcido. Ok. Esto es indispensable. Esta línea tiene que ir paralela con esta línea. ¿Sí? Perfecto. Si esto no concuerdan las dos, el pantalón sale malo, totalmente malo, y es un pantalón que van a ver demasiadas pérdidas. Eso es criterio de su majestad el cliente. Si hay clientes, pues hay veces los piden, queremos bolsillos, queremos en este momento, estamos vendiendo con muchos bolsillos, o los queremos sin bolsillos, queremos un pantalón sin bolsillos. Sí. El secreto para levantar la cola es que haga esta bolsa. Si un pantalón, en el comercio, usted lo coge y no hace esta bolsa, el pantalón no es levanta cola. Ok. No es levanta cola, debe de tener esto. Y ser este tiro con muy buena inclinación para que se adapte siempre al glúteo de la mujer. La parte de la cola va en esta parte. Si yo este tiro lo tengo así, más derecho, es un pantalón que va a quedar totalmente malo y no va a levantar el glúteo. Para lograr este efecto deseado. En Medellín vemos muchos jóvenes de Venezuela. ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Cómo organizan su día a día? La verdad, les toca muy duro porque así como existen personas que les ayudan, otras no los quieren tanto. Lo cierto es que tienen mucho estilo y muy buena energía. Sí, son muchos jóvenes procedentes de Venezuela en las calles de todo el territorio nacional y Medellín no es la excepción. Existen fundaciones que ayudan a las madres y a los niños con la mejor voluntad. Nosotros tenemos tres líneas de atención. Tenemos la línea de orientación que hacemos, o sea, brindamos orientación al migrante venezolano, orientación en rutas de salud, en rutas de educación y en rutas de migración. La otra línea que tenemos es la atención humanitaria, que es precisamente el apoyo en ropero, el apoyo en medicinas que prescribe el médico. Y la tercera línea que tenemos es la atención en salud. Nosotros en la fundación tenemos atención en medicina general, planificación familiar, valoración prenatal. Entonces, cuando el migrante llega a Medellín, pues muchos de ellos llegan directamente de su caminada desde la frontera hasta Medellín y traen sus zapatos rotos o vienen sin zapatos. Vienen muchas veces sin haberse alimentado en muchas horas. Entonces, nosotros tratamos de darle todo ese apoyo, brindarle una atención muy integral, donde buscar habitación, donde buscar inscribir a sus niños para la educación. Para usted, ¿cuál sería el consejo que le daría, pues, de pronto a los televidentes que nos están viendo y que dicen qué le decimos a todos esos muchachos que están en la calle, que van, que andan? Y dicen a esos venezolanos que la gente suele decir qué están haciendo, no están haciendo nada. Buena parte de migrantes venezolanos que han tenido que pasar por trochas porque o no tienen pasaporte, no logran, el gobierno venezolano no se los emite. Muchos no tenían su pasaporte y por consiguiente tienen que venirse únicamente con su cédula. Y muchos en el trayecto, pues, son desafortunadamente son atracados o en una, digamos, en alguna situación se cayeron en el río y se les perdieron los documentos. Muy poca la gente que ha podido solicitar el permiso especial de permanencia para el fomento y la formalización. Los usuarios siempre están contentos y satisfechos. Vine en camioneta, en bus. Bueno, muy bien, agradable. Sí, muy chévere. ¿Y la llegada? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo la han recibido aquí en la fundación? ¿Cómo ha trabajado? Excelente, verdad que no tengo ninguna queja. Aquí nos han recibido muy bien. Pero la mayoría de los jóvenes están desprotegidos y no tienen a dónde ir. Pues no sé, porque no sé dónde quedan las fundaciones. Sí, sí. ¿No saben? Pues a veces no, en la calle, cuando me toca cama en la calle. ¿Sí? Claro. Cuando no tengo para pagar pieza, me toca cama en la calle. José, ¿hace cuánto está en Colombia? Ah, aproximadamente casi cuatro años. ¿Y cómo ha sido todo el proceso? ¿Usted cuándo llegó? ¿Sabía que hay fundaciones que lo pueden ayudar? Sí. ¿Y ha estado ahí? No, porque gracias a Dios no he tenido la necesidad de acudir a ninguna, porque he tratado como de solventarme yo mismo y no depender de alguien. Porque me ha ido bien, pues gracias a Dios. Mi nombre es José Ortiz y soy Estilotín. ¿De qué parte de Venezuela eres? Yaracuy. Bueno, ¿hace cuánto llegaste por acá? Ya tengo como un mes y algo. ¿Y sabes de las ayudas que hay en Colombia para los venezolanos? No. ¿Has solicitado algún tipo de ayuda? No. Digamos de alimentación, de comida, de... No. ¿Y por qué? Pues me estoy enterando que hay ayudas y pues las ayudas más que todo son para las madres solteras, las mujeres embarazadas, para los niños que están pidiendo en las calles. ¿Para los jóvenes no hay? Pues no sabía. Y pues por eso no había pedido ayuda ni nada. Bueno, yo soy Alexander Méndez, soy Estilotín. Por ahora no he tenido la oportunidad de ir, pero sí, donde nada más me llegue a enterar dónde, me llego y envío mi solicitud. ¿Tiene los papeles en regla o ha hecho alguna solicitud para sus documentos? No, 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 pero sí tengo mis papeles. Mi nombre es Daniel y este es Estilotín. Yo paso el puente, cuando yo pude pasar y me tomaron los datos por inmigración. O sea que llegaste ya con papeles. No, yo no llegué con papeles, solo mi cédula y el carnet fronterizo. Hola, soy Ixile Seija y tengo Estilotín. Mal, estuve en Barranquilla. No, porque o sea, no... No necesito la ayuda porque gracias a Dios tengo mi... Pero mi mamá sí, porque mi mamá no trabaja y entonces me entiende. En drivialo, tengo Estilotín. Parece que fueran invisibles. Se buscan alternativas para que las ayudas no los dejen por fuera. Y así encontrar posibilidades de un nuevo destino y un camino para emprender. Preguntan constantemente si mi pelo es así de largo o tengo extensiones. Pues el mío es así, me corto solo las puntas. Me gusta llevarlo largo y estoy en la edad en la que hasta Carolina Herrera me lo permite. Pero quien quiera variar entre largo y corto tiene una ventaja, las extensiones. ¿Cómo funcionan y qué tan naturales pueden llegar a verse? El pelo largo es el sueño de muchas mujeres, independientemente de sus gustos, trabajo o posición. Son muchas las razones para elegir si llevarlo corto o largo. Pero afortunadamente existen las extensiones. La variable para que se vea muy natural principalmente que tiene que ser cabello humano. Es una materia prima que se recolecta, que se recolecta a través de aquellas mujeres que tienen el cabello totalmente largo. Y lo que hacen es venderlo y allí poder nosotros obtener la materia prima para hacer diversidad de cosas con el cabello. Pero las más comerciales son las de cortina, de quitar y poner para ciertas ocasiones en pasarela, cine, televisión, producción de cualquier personaje. Lo que más les ha encantado a ellas es que a la hora de hacerse una producción de peinado, de meterse en pinzas, ondas. No están maltratando su cabello, sino que están maltratando las extensiones. Y también tenemos otra técnica, Sergio, que es la de punto a punto. Las extensiones de punto a punto se ven muy naturales, se levanta y se acuesta una organizada, podemos llevarlas para viaje. Bueno, en fin, son maravillosas. También es una técnica que es demasiado comercial. Lo importante es hacerlo de manera profesional, es decir, que no se noten. Para que se noten muy naturales hay muchas técnicas y estar en manos de un buen profesional con una buena trayectoria. Y vuelvo y te repito, que el cabello sea realmente para poder que tenga ese brillo, ese movimiento y sea compatible con el cabello. Y también algo muy importante, que el color sea exacto al de nuestra clienta o el de nuestra clienta exacta de las extensiones. Bueno, las extensiones de cortina te pueden durar, siendo de cabello humano, dos, tres años como producto, producto como tal, pero son de retirar y quitar para ocasiones. Y las de punto a punto las utilizamos, hay que hacerle mantenimiento cada dos meses y medio, es decir, porque ha crecido dos, tres falangs o tres centímetros de cabello. Entonces, lo que hacemos es subirlas y volverlas a reacomodar, pero el cabello se puede volver a reutilizar muchísimas veces. El cuidado de las extensiones debe ser el mismo que tiene el pelo natural. El cuidado es muy sencillo, se baña común y corriente, como si fuera, porque vuelvo y te repito, es cabello realmente humano, se puede lavar, se le puede hacer, hay que hacerle tratamientos también, común y corriente. Y es súper práctico, o sea, no hay casi complicación. Hola, mi nombre es María Eugenia Castillo y tengo estilo TIN. Ya regresamos con Estilo TIN. Estás viendo Estilo TIN. Hoy nuestra estrella por un día es una joven del barrio El Salvador. Es trabajadora, ayuda a su familia y es una chica muy bella que está en sus 15, como yo. Recuerde que esta sección es para que ustedes nos manden a esas jóvenes o a esos jóvenes que les llaman la atención. Háganos una descripción de por qué quieren que los presentemos aquí en Estilo TIN a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Leer, la natación, ver películas, ese tipo de cosas. Mi relación con mis amigas es muy buena, nos reunimos mucho, dialogamos mucho, nos damos demasiada confianza. Mi barrio es La Candelaria. La Candelaria tiene algunos barrios como Bombona 1, Boston, La Alpujarra. La ciudad, cuenta con 86 mil habitantes, tiene muchos lugares turísticos para visitar, como el Teatro Pueblo Togón Vive, la historia de Bomboná. La verdad, no tengo un artista favorito, ya que siento que el arte es demasiado grande y que hay demasiadas cosas que me faltan por ver y por eso no he elegido alguno. El colegio al principio virtual fue muy difícil para mí, pero gracias a Dios ya empezamos a ir presencial y ya estoy entendiendo mucho mejor. Mis redes sociales son arroba isaquiceno304, soy Isabela Quiceno Ibarra y soy Estilo TIN. Tengo el gusto de presentarles a Juan Herrera, más conocido como Herrera MZL, él es nuestro influenciador de la semana. Herrera, usted se las da de muy chistosito en las redes sociales, ¿será que se dice así de chistoso o es que se hace? No, no, a ratos, en las tardes descanso. Ah, haga bueno. Hola bebé, ¿qué más ese milagro que haces por acá? No, normal, estaba por aquí percha, pero es que, ¿sabes qué? Yo ya sabía que quería decirte algo. Es que imagínate que hice unos postres y ya dejé tres de portería, entonces para que el domingo me los pague, gracias. Bueno, cuéntenos las clases, ¿cómo van las clases? Lo veo muy activo en redes sociales, ¿será que así es con el colegio? Ay, pero ¿por qué me está tirando tan duro? No, en el colegio, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y qué más? Bien. Bien, ah, bueno. A ver, ¿cuál es su secreto para ser tan exitoso en redes sociales? Porque le va muy bien. El secreto, bueno, más que un secreto es como la disciplina que uno le mete y las ganas y hacer el trabajo lo mejor que uno pueda y nada, gastarle pues como mucha energía a lo que uno quiere que le salga bien. Corra que ahí viene, corra que ahí viene, ahí viene. ¿Ahí viene qué? ¿Cómo así? Solo venga, solo venga. Solo corra, solo corra. Bueno, por aquí tenemos el celular de Juan Herrera, que me lo entregó desbloqueado, él aceptó mi reto. Vamos a ver primero Whatsapp. Ey, no, pero ¿por qué? Allá lejos. Modo vuelo, para que no le entren mensajes. No, no. A ver, Cate, ¿quién es Cate? Ey, no, pero ¿por qué me están tirando de esa manera? Cate, es una amiga que me lleva la leche a la casa todos los días, me hace el favor. Ay, por aquí encontré algo raro. ¿Qué? Cate, vos me extrañas. No, pero ¿por qué? Obvio, no, es que yo también le doy clases a ella, entonces, pues, sí, que sí. Hasta de profesor. ¿Tú me entiendes? Sí. Bueno, a ver. ¿Qué más encuentro por acá, Wendy Montoya? No, nada que... Nada que... Relajado. Entonces, nada, ni a mí. Los primeros chats son los más hot. Ah, se delató solo, no, mentiras que no me hay nada raro. Sí, no, tíreme al agua. Tan mentiroso. Que todos en televisión se den cuenta que yo soy un perro. Que todos se den cuenta. Yo creo que sí tienes razón. A ver. Producción, pedigree, porfa. Más gobernal. No, no, ella es parcera. ¿Sabe? Sí, relajado. Listo. Pero, como le digo, en los primeros está el... No, no me voy a poner a revisar porque no hay nada. Bueno, a ver, galería. Uy, no, toda la suave. Yo no veo nada raro aquí. Muchos videos. ¿Por qué todos los influenciadores tendrán tantos videos? Porque los mandan, no que culpo. Se los mandan, sí. Entidad, no, es el trabajo. Oculto. Ah. Uy, no, 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 no. Nada que ver, nada que ver eso ahí. Ay, no. Eran unos códigos ahí, de Instagram. Vamos a ver, Instagram. Instagram ya es lo último. Vamos a ver. Instagram, porque deja todas en visto. Porque es que a mí me gusta. A mí me gusta ponerlas a sufrir un ratico. Laura Caicedo. ¿Por qué las fans? Vamos a ver, general. No te vayas a meter al chat de KR, por favor. Por aquí no está. No lo ve. Bueno, general. No, esto no quiere cargar. ¿Quién nos manda a ponerlo en modo avión? Bueno, no. No, la verdad no, no encontré nada raro. Solamente con esa tal Kate, vos me extrañás. Eso me suena como raro. No, pero no solo fue Kate, tenía que leer las otras. No, no. Eso es contenido, eso es contenido para el programa. Leer las otras. Ah, entonces vamos a buscar otra cosa por aquí. Va, busque, tíreme al agua. Y si alguna de ellas que va a aparecer ahí está viendo esto, sepa que la quiero más a ella que a todas. No, pues, chats archivados. No, los archivos y son como cosas que dejo ahí ya. Melanie, ¿quién es Melanie? Una amiga. Isabel Arnal. Es una amiga también. Bombón, bombón, baby. Ah. Guau. Guau. Daniela Buriticao. Estaban cuadrando una salida, algo así. Sí, pero algo tranquilo. Ya, la verdad no encontré nada raro, no sé por qué siempre se salvan, pero bueno, ya, no encontré nada raro, entonces nada, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación y, bueno, ya voy a volver a restaurar todo lo que elimine. Listo. Hasta aquí este capítulo de Estilo Team, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con lo mejor de la programación de Telemedellín, aquí te ves. Recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. So, I'm going to go. So, I'm going to go. Hey, hey. Do you want it? So, I'm gonna go on. But I know what I want. I know what I want. Hey.